Cada día se siguen sumando más jóvenes y adultos a nuestros espacios educativos socialistas y con tu aporte tributas a la formación y el desarrollo integral de cada uno de ellos con la finalidad de que conformen la clase trabajadora y productiva del país. Tu aporte hace el futuro. ¡Nos vemos en el INCES! ¡Nos vemos!